hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de claustrofobia en este gameplay os quiero traer el jaggernaut ya que la partida que hice la introducción jugué con él pero pero no jugué muy muy en condiciones no podemos decir porque estaba hablando así que bueno quiero traeros dos clases de jaggernaut el jaggernaut con escudo defensivo y el jaggernaut a dos manos estoy con defensivo a ver qué tal va tenemos igual unas cuantas partidillas y a ver qué tal salía si lo veis el defensivo no está mal pero no sé no me termina de convencer tanto como el ofensivo lo malo es que el ofensivo siempre vamos vamos a tener muchos problemas para para sobrevivir y digamos pero bueno cada uno tiene sus cosas buenas cosas malas como todos los personajes me di cuenta de que los vídeos anteriores tenían el audio del juego demasiado alto ahora lo que eso es bajarlo bastante ya me contaréis si se oye bien ya empezamos con los arqueritos madre mía madre mía es que los arqueros de verdad los arqueros en este juego no es ni normal no es ni normal lo que mete pero bueno me hice un run antes de antes de grabar porque digo bueno voy a salir a abrir la primera partida del día para no para coger los hábitos no de ir mirándolo todo bien y con cuidado etcétera para grabar más o menos en condiciones la verdad es que pasa que una partida bastante bastante buena con el jaggernaut me hice casi casi mil puntos creo que me llegué a hacer no sé no recuerdo después cuando termine lo miraré y me mató el esqueleto vamos creo creo que fue un esqueleto sí o un esqueleto un médico brujo pero con un esqueleto o sea que es que yo y los esqueletos no nos vemos bien para nada es que mirad lo que meten los jodidos otro venga madre mía ahí encerrado así lo obligo a que abra ah me viene por el lado la madre que nos parió la madre que nos parió que me encierro y viene por el lado es que te hacen la envolvente en un momento pues la verdad es que debería de haber grabado la partida anterior porque es que de verdad que me salió todo bastante bien unos objetos muy buenos muchas tiendas o sea que mucha comida todo todo vamos el room perfecto voy a poner aquí esto tenía siempre los scrolls de de visualizar el mapa entero o sea que que iba siempre casi sobre seguro pero de momento me aparece un arquero y me la metió hasta el fondo vamos pero bueno que se lo va a hacer vamos a partir esta caja ponemos aquí la defensa y que vayan viniendo de de a uno y eso una pena de no grabarla la verdad conseguí 5 o 6 exitos vamos que es bastante bien es un poquito a la fuerza y un poquito a la vida porque tener oso de fuerza es básico ahora mismo ya que si me toca algún arma o parte de armadura buena bueno buena normal me va a pedir oso de fuerza así que bueno es tenerlo y a partir de ahí iremos tirando fortifico aquí eso de la fortificación todavía no he entendido yo muy bien como va pero sé que si estoy fortificado y me muevo pierdo la fortificación también sé que si uso una habilidad pierdo la fortificación lo que no sé es cuando la pierdo si ellos me pegan es lo que aún no le he cogido el truco yo a eso quizás sea cuando ellos me lanzan una habilidad a mi o algo no sé madre mía es que está todo lleno de esqueletos loco parece que no se dieron cuenta que estaba yo tú si no tú si no pues como estoy todo lleno de esqueletos esto va a ser más asqueroso os lo digo desde ya vamos madre mía una de las cosas que veo que va mal con este personaje es que falla muchísimo los golpes también es cierto que apenas me subo la destreza me subo casi siempre fuerza pero es que falla muchísimo a ver que aquí ya la vamos a pifiar otra vez ¿qué hay por aquí? con cuenta títulos ah mira aquí aquí abajo salía lo de fortificar es que yo estoy un poco ciego y no me entero de nada apúntalo ah no puedo 10 de fuerza 10 de fuerza es una pena que no hayamos encontrado ningún ítem porque si te encuentras siempre si siempre te encuentras algún escudo o algún lo que sé alguna parte de armadura que te da atributos y pues vas tirando con eso aquí ya la pifio yo ¿veis? se viene a venir se viene a venir no pasa nada se empieza un juego nuevo y a tomar por culo a ver este ¿cómo sale? uh a dos manos ¿es el momento de que probemos de que probemos esto a dos manos? quizás todo depende de lo que vaya saliendo mira aquí abajo sale ¿eh? fortifed go on hate me vamos a probar este rumbo a dos manos ahora a ver como sale ahí más uno de fuerza mira eso ya está bien porque ya tenemos con eso de fuerza ya nos podemos poner este peto y con eso tenemos 10 de fuerza ya nos podemos poner esta esta espada todo es jugar un poco con con los atributos uy hasta aquí ya no vamos a ir lo malo es que ahora mismo por ejemplo fortificar no puedo usarlo pero bueno intentaremos matarlos a todos antes de que ellos nos lleguen a tocar es la idea es la idea de ir así vamos a ir por aquí lo que creo que a lo mejor me convendría ponerme glutoni ya que la recuperación de vida que voy a tener por el well feed va a ser un poco triste no sé como este personaje tiene muy poco wisdom la regeneración que tiene es muy mala ahora vamos a meter estas cosillas ahora voy a notar a dos manos a dos manos como machos well fed perfecto esto vale 205 y esto no sé lo que es pero ahora no vamos a empezar a comprar cosas que no sabemos lo que es vamos a intentar ahorrar un poco de dinerito por suerte algo hay casi siempre hay alguna carne alguna monedilla una trampa que también puede ser que haya trampa de fuego de lo que sea o sea trampa así en general a ver bueno devuelve 6% de daño a los a los atacantes esto no porque no vamos a usar escudo ahí tenemos espadas así más poderosas pero creo a ver esto con las 13 fuerzas dos de destreza la que yo tengo me va a venir mejor porque me da más 3 a constitución así que voy a quedarme así tal como estoy aquí una llave que vamos a esperar para usarla completar el mapa por si acaso yo no sé quién sabe lo que puede pasar lo que puede pasar una traspilla ahora ese que nos llevamos para nuestros bodier vamos a subirnos es que claro ahora ir a dos manos no sé subirme la destreza para no fallar ningún golpe y así no sé o eso o voy a subirme la fuerza a un punto y un punto de destreza vamos a intentar hacerlo un poco balanceado como digo estamos muy desprotegidos a ciertos ataques mira este es muy bueno pues para adentro vamos a intentar coger puntos de constitución con los ítems y no subirnos más porque claro todo depende de los ítems si tocan o no tocan vamos a ver el que tengo yo así que para adentro lo de los zombies estos es horroroso lo que esquivan los cabrones ya empezamos con los arqueritos a ver os digo de verdad es que cuando me pongo a jugar solo o sea cuando no grabo no me viene ni un arquero tío ni uno hasta que llega el último que es el que me mata ¿no? pero por lo menos juego tranquilo hasta que me matan ya cuando me matan digo bueno me han matado es que cuando me pongo a grabar o sea no salen arqueros y arqueros y arqueros y digo me cago en la madre que los mareos parece que no quieren yo que me salga de aquí las incondiciones tienen que dar experiencia a partir estas cosas ya quiere que te diga la clase tiene que partir por lo menos el peto que hemos conseguido es bastante bueno eh voy a tirar por aquí ya está todo explorado así que vámonos una primera planta un poco mierda el sillar pero bueno vamos a hacerle tengo dos llaves vamos a empezar a abrir puertas aquí ay ay esto es lo que yo quiero mira esto hace un daño en área alrededor de de mi persona cuando subamos el siguiente nivel nos vamos a poner un punto a a esa habilidad y a combat efficiency creo en el 3 vamos a subir un puntito de fuerza un poquito de destreza y vamos a subirnos la habilidad de whirlwind y combat efficiency para fallar los menos golpes posibles a ver si así hacemos algo en condiciones luego cuando me rodengo os enseño la habilidad que he conseguido de nuevo simplemente hace un daño ahí en área yeh muera así nomás me voy a correr este tipo de mapitas o configuración o lo que sea como se genera ¿no? así porque es que tengo que ir abriendo 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 dos cascos a la vez bueno no pasa nada creo que me voy a recuperar un poco la vida voy a descansar aquí dándole a la R con una carne de esta ya está que vamos a liarla si hubiera aquí algún tipo de enemigo así fuerte con con lo típico ¿no? con 3 o 4 arqueros como esos que entre que vas y no vas te pegan toda la toja mira ahora por ejemplo este tiene lo hacemos así lo damos a los 3 pa y hace daño ahí a los 2 casi me pelan casi en la lío ahí no pasa nada vamos a tener que descansar otra vez vamos a tener que tomar otra vez caray aunque se ha venerado no pasa nada total la cosa es curarse 3 otra vez bien así aprovechamos los turnos si nos rodean pues mira si hace daño a los 2 pues eso que te lleva no es una mala habilidad no es la mejor del mundo pero bueno hay una habilidad muy buena que creo que es cuando cuando tiene S-Words 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 van al 2 que mete un hostiazo ya uno y vamos lo revienta y está muy bien vamos a meterle sangrado vamos a ir nivel 4 ya aquí como los enemigos son un poco más fuertes nos dan más experiencia así que subimos un marapitillo vamos a subirnos dos puntos a la fuerza ahora para meter más fuertes las hostias vamos a tirar por aquí ahora vamos a tirar por aquí por este lado yo con que no me salen ningún personaje de estos invisibles que te salen ahí ¿sabes? tipo ratatada ese me conformo las pociones no voy a probar ni me a probarlas ahora porque es que si me toca algo muy malo si me da un debuff muy tocho yo no puedo no puedo no puedo mejorarlo no tengo nada para mejorarlo ¿por qué no me compro esto? no sé es que quizás por aquí haya otra tienda algunas cosillas como la mejora tampoco es muy 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 amplia a ver un mimi muera si no vas cajito la poción negra ¿y tú qué tienes? no tienes nada ¿no? oro bueno pues eso que me llevo vamos a vender esto de aquí placa y por aquí mirad por aquí solo está la tienda ya lo sabemos vamos por aquí aprendí el exizo así vale que me he rayado un poco estos son cuatro sí para adentro mientras que me llevo mejorándolo el equipo poquito a poco vamos a ver este es Black Spellbook más para asesinos para el rogue podemos decir ya empezamos otra vez mis cagüen este por lo menos lo hemos matado lo hemos matado condicionales 3 de defensa me dan más 7 de vida máxima y digo eso 7 es una tontería no es una tontería son 7 de vida máxima es decir que si nos hace un golpe y nos quitan 6 pues seguimos muy poco uno ¿sabes? lo que quiero decir aquí cualquier punto de vida cuenta se me quedo otra vez sin sin eso voy a tener que ponerme el glutón y al final otro mini bueno permita que vayan no vayan dando cosas estas botas ya sí hay que cambiárselas porque es que ya nos está dando aparte de eso 2 de constitución y esto me da más 7 de vida máxima pues mira con las 2 de más 7 de vida máxima tenemos 158 y con 2 más de constitución tenemos 159 nos compensa vamos por aquí madre mía he fallado el barril eso debería de ser estoy muerto de hambre así que vamos a empezar a probar pociones esta poción me deja ciego esta poción me hace invisible esta poción me hace que me muera de hambre esta poción me cura de algún efecto negativo así de random a él y esta era una de curación bueno pues ya lo sabemos por lo menos ya me cago tío mis 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 me cago a veces es que me manda a mí a abrir la puerta teniendo al tubo fuerte así que soy de vez en cuando un poco retrasado no fuera uuuh uuuh tu close nigga a ver nos podemos subir un puntillo nos vamos a subir a el glutoli porque estamos faltos de alimento estamos tirando mucho de del descanso y eso hará pues que la barra de hambre se llene antes podamos descansar más con menos alimento esa es la teoría pues cuando lo apliquemos a la práctica veremos anda mira 20 daños no es malo joder mira que la he visto y digo anda hombre no pasa nada otro esqueleto me cago venga apunta ahí escaroides te vas a poner ahí no quieres que vaya por ti mi pita uuuh tu close descansamos un poquitito señora cómere vamos a tomarnos esta carne que nos venena pero no pasa nada porque porque lo suyo es que nos cubre ya nos hemos pasado esto bueno esto esta planta están siendo las plantas un poco yo que se Wachinnauer no así que a ver que nos separa esta nueva planta vamos a esperar aquí ay ¿me ves? ahora lo me ves ahora sí ah hijos puta esta gente se van curando la vez que nos van pegando si tiene la habilidad esa de que me mete un knockback del poder la poción de curación no esta es una de curing a ver ¿he visto 5 de physical armor? sí bueno es que creo que tengo que hacer 4 tampoco es nada malo como si tiene la renta ya mother of godhead mother of godhead ya me han pelado otra vez seguramente me han pegado aquí con suerte miran viniendo de uno en uno huesos pero tenemos que rodearme otra vez ya me voy a rodear perecita a ver si viene vale salir vamos a ver por aquí ahora vale cuidado con la araña que como la araña me deje parado y me ven con los esqueletos la hemos liado me deje parado ahí no pasa nada porque mira van viniendo vamos matando uy casi ahora es importante no liarla si hay un esqueloide nos vamos hay dos me cago aquí descansamos hasta que vengan vale a ver aquí nos pueden dar oh casi y no hay una manera no hay manera de jugar bien con el jaggernaut bueno os he traído aquí los dos tipos de jaggernaut que bajo menos hay defensivo y ofensivo es el que de gameplay es un poco mierda no sé pero no pasa nada chavales no pasa nada mira voy a ver aquí como fue con el otro con el otro jaggernaut y hasta donde llegué creo que creo que fue este que llegué hasta con el nivel 7 y bueno me dicen 967 puntos pero bueno no pasa nada chavales algunas veces salen cosas bien y otras veces salen las cosas mal así que nada hasta el siguiente vídeo no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada